necesito tres pesos para los boletos Encontré 400 pesos en el piso Viaje Tamik está en un tour con Jong y le dice Me encanta la Ciudad de México porque hay muchas personas de todas las nacionalidades Universidad Necesito Necesito Algo De Beber Por Favor Esto cuesta 400 Esto Cuesta 400 80 Pesos ¿Qué es lo que nos llama? Señor, señor, ¿cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? Señor, señor, ¿cuál es su nacionalidad? ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? ¿Alguien quiere un jugo o un café? Yo voy por un café. ¿Con quién viniste?